La segunda por lo tanto que nos visita, esta es de Cádiz Capital, trae la letra y música de Manuel Lozano Figueroa y la dirección de Félix Manuel Domínguez. Con ustedes, para hacer ya su presentación, dos pasodobles, cumpleas y no ocurrir, la comparsa Autópatas. ¿Dónde estamos? Solo uno, solo uno. ¿Listo, señores? Vale. ¡Vámonos! ¡Sale! Yo cogí a dormir. Apenas entra la luz por mi ventana, no puedo estar en la cama y vengo a mi taller. Aquí, donde se pierde el silencio, y entre cuatro muñecos vivos felices. ¿Viste la cara? Parece como si quisiera decir Él, que estoy vivo Que estoy aquí Que también tengo sangre en las venas Que también respiro el aire que me dejan Que también espero la fecha Donde se confunden marquéses Para renderos y sirviendo Que me falta un soplo para estar contigo Y cuando llegue el sábado El sábado de disfraz Coge máscara y plumero y vente a la calle a disfrutar Que solo los necios duermen Cuando en calle ha estallado La noche de carnaval ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Qué bonito! Aquí está apenas, vamos El botativo muy bien bonito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Renace la savia en la rosa, todo huele a primavera. Las mozas son de nieva buena y los barrios fristen de ca. El rocín prena la mañana, la luna me espera en el portal. Llegando el verano me llaman, la bruja, la dueña de mi voluntad. ¿Para qué decirte, ay paisano mío, quién es esa dama, quién es esa niña, es llena de amor y de mar. Y si en el otoño duerme en la rameda, déjala mi vida, que estará adorando un bello despertar. El invierno llega y su fresca lluvia inunda mi rostro, vive mi cantar. Desde tu azotea hasta el suelo, va bajando por tanguillo, buscando cumple y estribillo. Piñendo amor y en nuestro cielo, ay, 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 ay. Que por algo en nuestra tierra, lo digo un loco, hay que mamar. ¡Vamos, retiro! ¡Vamos, retiro! ¡Gracias! Los ojos inundan mi alma con su encantadora mirar. Verla caminar me quita el sueño, verla caminar me va a matar. Es lluvia fiesta en primavera, es una sirena que espalda la mar. Sonrisas de niña, lindres sonrosas. Es aquella barca que nada más que verla dan ganas de navegar. Con su voz me mira y hablando es tan pura que por más que quiera, por mucho que intente, no te puedo apartar. ¡Ay, morena mía! Ni hay de más nadie, si me necesitan no duven que amar. Que pronto estaré a tu verita, como a quien le falta el aire. Recordando tu noche en vera, tu amor, sacrificio y paciencia. ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso además de mi madre, eres mi orgullo y mi... y es tu dada. ¡G order! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué cantante! ¡G order! ¡Vamos! ¡El Estadio! 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 ¡Hor New York! ¡Una madre y la paz mundial! La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer. Sin ti, mi alma es perdón. Amor. Amor. Sin ti, mi alma es perdón. 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 La canción de aquel a quien le pago ayer. La canción de aquel a quien le pago ayer.